Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy, mientras me congelo, les doy la bienvenida a otro capítulo de Genshin Impact. Recordemos que la última vez Albedo habló con nosotros y nos explicó que quería hacer un experimento, pues sí, con nosotros. Así que yo voy a ceder ante ese deseo de Albedo y vamos a proceder mientras intentamos mantenernos calentitos en este mundo, en esta tierra heladísima, más helado que el corazón de ella. Listo, amigos míos, vamos a darle paso a la historia que me está gustando. No obstante, lo del frío siempre es bastante complejo porque quita mucha, mucha, mucha vida cuando se está alejado de puntos de calor. No obstante, bueno, según las instrucciones de lo que ya leí un poco más sobre este nuevo territorio, las roquitas esas rojas que uno puede destruir, que por ahí encuentran el suelo, también lo cubren a uno de calor. Y también, ¿qué es lo otro que le da a uno calor? Ya se me olvidó. Ah, los helis, acá hay unos helis que son rojitos, que si uno los encuentra, también le dan calor a uno. Entonces, digamos que esas son como las tres fuentes de calor posibles aquí a obtener. Y al parecer van a haber algunos objetos. Yo no sé si el objeto este que es mágico, que uno puede crear, que le da a uno defensa contra ataques gélidos, reduzca un poco el efecto de congelamiento acá en el juego. Lo estoy usando incluso en este momento, como pueden ver ahí aparece como en mi, entre mis objetitos. ¿Dónde? ¿A dónde se fue? ¿Albido? ¿Albido? ¿A dónde se fue? A ver, se supone que está allá arriba, ¿sí? Tengo que seguir por acá. ¿Puedo seguir sus pasos? Ya no. Si ven que con esa cosita roja el calor se va un poco más lento. Esa roquita roja. Listo, llegamos. Albido, ¿qué pasa por acá? ¿Qué nos tienes preparado? Paimon tiene una pregunta. Cuando la semilla germine, ¿en quién se convertirá? No lo sé, pero tengo el presentimiento de que lo importante está en el proceso, no en el resultado. Usar la alquimia para despertar vida extraterrestre en Teibat sería un gran avance para mi comprensión de la esencia de la vida. Ah, bueno, ¿verdad? Que es que nosotros venimos de otro mundo, de otro planeta y lo llama pues vida extraterrestre, ¿no? Después al despertar, incluso la creación es posible. ¿Será que Albedo es como nosotros? ¿Viene de otro mundo y él no necesita una visión para poder tener sus poderes? Albedo. Ajá, ¿todavía te parece difícil de comprender? No, Paimon es inteligente, pero ¿en qué se convertirá la semilla? Seguro que es más interesante que eso otro que estás diciendo. No lo entendiste para nada, Paimon. Eres una tonta, una imbécila. Bueno, si sale una fruta deliciosa, yo las invito a cenar. Yuhu, Paimon te toma la palabra. ¿Sabes cómo convencer a Paimon? Claro, como a ese solo le gusta tragar y la plata. Bueno, digamos que de vez en cuando tengo que cuidar a una niña. Me llamo que es una larga historia. Podría decirse que es una de las pocas disciplinas en las que soy bueno y que no está relacionada con la alquimia. ¿Llegar a una niña? Ajá, debe ser sacarosa. El objeto de mi primera investigación fueron los elementos. En este mundo, manipular los elementos requiere de una visión, pero no veo que lleves nada que se le parezca. Ah, pero él sí lleva una. Entonces, en verdad, si la necesito. Me gustaría averiguar cómo eres capaz de manipular libremente el poder elemental. Tengo algunas preguntas al respecto. En primer lugar, ¿tienes más órganos de lo normal? Un segundo corazón, un cuarto estómago. ¿Cómo que cuarto estómago? O sea que aquí los personajes tienen tres estómagos o qué? Porque le pregunté de una es que si un cuarto estómago ni que fuera vaca. No, que yo sepa. Fascinante. ¿Y esta niña flotante está conectada a tu cuerpo de alguna manera? Qué pregunta tan tonta. ¿No puedes ver que estamos separadas? Además, es Paimon, no niña flotante. Ah, claro, a ella no le gustan los apodos, pero ella sí pone apodos a todos. Simplemente estaba considerando la posibilidad de que fueras un órgano externo. Tal vez haya alguna fuerza invisible que te conecte. A ver, pues Paimon serían como mis intestinos. Conocí a Paimon en mis viajes. Pesqué a Paimon con una caña de pescar. Oh, eso descarta esa posibilidad. Entonces, Paimon canaliza el poder elemental hacia ti. Pero eso significaría que su poder elemental sería suficiente para perforar rocas de al menos 10 metros de grosor o para hacer que la cascada al sur de agua clara fluya en sentido contrario. No, definitivamente es imposible. ¿Tú cómo sabes que no puedo? En ese caso, parece que no hay una diferencia evidente entre la composición de tu cuerpo y la de los humanos de este mundo. Bueno, al menos allá también se llaman humanos. Dado que existe una clara discrepancia en la investigación, parece que solo experimentando obtendremos respuestas. En primer lugar, empecemos con este misterioso poder elemental. Me gustaría examinar cómo se manifiesta externamente. Déjame traer algunos slimes. Puedes derrotarlos usando el método que te resulte más natural. Eso no suena muy científico. Pero te vas en directa es imprescindible para un buen experimento. Este es solo un simple ejercicio. Le gusta mucho de verdad la esencia del video. Claro que si necesitas un desafío mayor, podríamos traer 6 oceanidas. Uff, no sé, o sea... Slides también. No lo entiendo muy bien, suena poco engorroso. Siempre y cuando no me ataquen bestias hidromiméticas, se refiere al... Bueno, prepárate, los slimes estarán aquí en cualquier momento. Listo, venga a ver perro, mándame eso. Uff, de una, es que... Miren, ya derretí uno. ¡Woohoo! Otro, va otro. A ver, estos chiquitos son los que más me fastidian. Y ya que estamos calentitos, aprovechemos y acabemos con nuestros amigos. ¡Uy, no recuperaron el escudo! ¡Ah, viene por mí! Bueno, este ya se murió. Ya se murió. Y a este tengo que... ¡Ay, no lo quemé! ¡No, le disparé las patas y no lo maté! Listo, ya, albido. Venga, a ver, ya terminé con este. Venga, a ver. ¡Ay, kick! Mandó más el perro de siquiera. ¡Ah, claro! ¡Uy, viene por mí! Es muy buena esta habilidad de sacarosa porque al hacer que todos sean absorbidos por el viento, es fácil hacer, mandar a vía. Es como la de la viajera que hacen que caiga esa roca, ¿no? Y pues obviamente a todos les haría daño. ¿Ven cómo va a hacer atraer el Bad Bunny? ¡Woohoo! ¡Ah, está! El escudo viene por mí. ¡Uy, no lo deje saltar! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, por fin le quito el escudo! ¡No! ¿Qué está pasando? Listo, ya. Ahora sí. Se verá habilidad solo para un slime. A ver, albido, califíqueme. Buen trabajo. ¿Sentiste algo fuera de lo común? Si estás herida, tengo que preparar algunas pociones de emergencia. Solo tengo un poco de frío, lo voy a decir. Excelente. Según mis observaciones, tu flujo elemental externo se manifestó como esperaba. Las reacciones elementales no presentan anomalías. No hay nada fuera de lo común. Ahora que sabemos que el flujo externo se manifiesta de manera normal, probemos con el flujo interno. ¿Flujo interno? ¿Y eso cómo se prueba? Es muy sencillo. Yo puedo usar la alquimia para crear una poción que extraerá poder elemental. Si el poder elemental se almacena o se acumula físicamente dentro de tu cuerpo, esta poción provocará una reacción elemental. ¿Hará un torbellino en mi estómago? ¿Se cristalizará en mi estómago? A ver, vamos a darle esto. Suena aterrador. No te preocupes. En circunstancias normales sentirás un mareo temporal sin llegar a lesionarte. Y en circunstancias anormales... Dejen las preparaciones necesarias para sucurrir algo inesperado. No te preocupes. Bueno, no es que no haya ningún riesgo, pero si hay algo que bloquee tu flujo elemental, podemos localizarlo con esta prueba. O sea que me voy a hacer más poderoso, ¿o qué? Pero antes tengo una advertencia. Si ocurre una reacción elemental, intenta por cualquier otro motivo. Interna por cualquier otro motivo, es una mala señal. Sí, esa es una excelente manera de verlo. Antes de comenzar, a la poción que usaremos para la prueba, le falta un catalizador, el cual tenemos que encontrar. Es un tipo de mineral conocido como argento estelar. Argento, suena como si fuera plata, ¿no? Plata estelar. Pero desafortunadamente, no todos son adecuados. Te llevaré a mi campamento. Podremos recolectar algunas piezas de argento estelar en el camino. Te ayudaré a escoger las más adecuadas. Si todo va según lo planeado, deberíamos poder preparar la poción cuando lleguemos al campamento. A Paimon no le preocupa las cuestiones de seguridad, pero puede que saquemos algo positivo de todo esto. Mantengamos los ojos abiertos. Bueno, entonces... Dice, sigue el camino y busca el catalizador de argento estelar. Que está adelante. Ya el frío otra vez empieza a hacer efecto. Voy a usar la poción. A ver si realmente ayuda a que disminuya el frío un poco menos. Pero no creo. Pues se supone que ayuda a los ataques de frío. Pero no sé. Dice que es que intensifica la rescrio y ayuda a resistir el frío. Pero no estoy tan seguro. Si de verdad ayuda. Pero bueno. Ah, esta es la roca esta. Bueno, esa nos sirvió. Acá hay una maleta. Tirada. Unos gilichur bailando allá al ritmo de la música. Ah, esas son las rocas. Esas son las tales agentes. Ah, sí, mira. Incluso las puedo romper y todo. Uy, este gilichur es de hielo total. O sea, yo sé que hay unos que lanzan poderes de hielo. Pero es que este es de hielo total. ¿Por qué no le puedo usar la habilidad de Bad Bunny? Que si yo le disparaba a los pies, explotaba. ¡Wow! Esta es mi madre. Es por entregar torres de hielo. Uy, un nuevo logro. ¡Wow! No, tú no vas a crear torres de hielo, amigo mío. Lo acaban dos muertes. Bien, listo. Ahora tú. Bien. Y ahora tú. Va, muere. Ay, aparte hay aún... Oh, me estoy congelando. Por favor, por favor, dígame que por acá hay algo donde... No, no hay nada. Miércoles. No hay la vida. Ah, por fin, encontré uno. Otro. Rápido. Y esto que activar. Ay, esto genera calorcita, mira. Qué suerte, esto debe ser suficiente. Mi campamento está más adelante, dijo. Bueno, estos cositos, mi pregunta es, ¿se quedan ahí? O sea, ¿son para siempre? Parece que sí. Y calientan... ¿Cuánto es el área que ayudan a calentar? Eso es el problema, uno no sabe aquí. ¿What? Un teletransportador. Por fin. Otro lugar más. A ver, me apareció... Me apareció una roca de esas. Allá abajo, pero todavía no sé cuál es la función. Uy, uy, uy. ¿El campamento del que hay al frente? ¡Wapá! A ver. Ah, no, sí. Pensé que no íbamos a poder volar bien. Rápido. ¿Dónde estás, perro? Ah, mira. Tú vives acá. Bueno, actualmente tienes este campamento aquí. Tienes hasta alguien ahí trabajando, ¿no? Este es mi campamento. Agregué a la poción los materiales que recolectamos. Mientras esperamos, vean esto. Este man es un loco. Científico loco. A ver, ¿con qué sale, amigo? ¿Qué está mirando? ¿Qué? ¿Unos planos de algo? Mi asistente de Tim... Ah, ¿ven qué Timadeus estaba allá con él? Me está ayudando con la investigación. Supongo que ya se habrán conocido en Monster. Hola. Acabo de tener los datos de tu experimento. El informe está en este tablón. ¡Wow! Mira toda esa información. ¿Tuvieron todos esos resultados de una sola batalla con slimes? Ajá. Yo no los llamaría resultados. Como muchos son conjeturas y algunas hipótesis muy usadas. Creo que lo más racional sería exponer la relación filogenética entre la viajera y los slimes. ¿Podemos decir que estamos más relacionadas? ¿Eso es lo más racional? Piénsalo. No tienes una visión, pero puedes manipular la energía elemental. Los slimes tampoco tienen visiones, pero también pueden manipular los elementos. Si seguimos indagando sobre la base de este razonamiento, seguro que tendremos más pruebas. ¿A que yo soy un slime o qué? No está mal como punto de partida, pero técnicamente los slimes son formas de vida elementales. En otras palabras, seres que consisten enteramente de elementos. Una regibis, regisbit, cryo o incluso una megaflora podrían ser una mejor analogía, pero si tuviera que rastear las relaciones filogenéticas entre plantas y animales muy científicos estos dos, tendrían que remontarme hasta los orígenes del mundo. En ese sentido, estamos en un dilema, ¿no crees? Ah, sí, señor. Eso parece. Lo dejo callao. Después de todo, ya tenemos nuestros primeros datos. Esta viajera es una visitante de otro mundo. Si resultara que tiene una relación filogenética con este mundo, sería algo increíble, ¿no crees? Claro. Por lo que si no es de este mundo, ¿por qué tendría una relación con elementos de ese mundo? Con las criaturas de ese mundo. Sí. Uy, disculpe, me emocioné mucho al obtener los datos. No volveré a actuar así. Hablando de datos, para completar nuestra investigación, necesitaremos unos pocos más. Por ahora, me quedaría aquí analizando los que tenemos. Si quieren saber el resultado del experimento, vengan a buscarme. Excelente. Lo dejo en tus manos. ¿Y ahora qué está haciendo? Parece que la poción está lista. Probaré un poco yo primero. Si todo va bien, te la daré. Bueno, al menos este no nos pone a probar nosotros como siempre experimento. Dice, toma la poción que hay en la mesa. Pues vamos a tomar la poción experimental. A ver, ¿qué pasa? Ay, Dios. ¿Qué me hizo? Una poción elaborada por albido mediante la alquimia. Ah, bueno, vamos a beberla, ¿no? A ver, a ver. Eso debe estar en dónde. Aquí. Vamos a usarla. A ver, ¿qué efecto nos genera? Guau, ¿nos genera como un escudo? ¿Qué tal sabe, Fidelina? ¿Por qué pones esa cara? Quema un poco. ¿Bebiste esto? Dijiste que lo probarías tú mismo. ¿Estás seguro de que estaba listo? ¿Qué le está pasando? Este era precisamente el resultado que esperaba y de hecho ha sido muy positivo. Esta poción canaliza el poder elemental hacia el cuerpo. Lo normal es que ocurra una reacción de rechazo. Pero si el flujo elemental interno fluye sin problema, solo experimentará una pequeña molestia. Una vez que el flujo se complete, no habrá otros efectos. Entonces, ¿sabías que te ibas a enfermar y aún así lo bebiste? Jeje, después de todo, es mi propia poción. Es natural que yo sea mi propio conectillo de indias. ¿Para sentir empatía con tu sujeto de pruebas? ¿Qué hay del riesgo que puede suponer para ti? Tal vez sea por la confianza que tengo en sí mismo como académico. Además, que nos ahorra muchas molestias. Bueno, creo que ya hemos llegado a la conclusión. En lo que respecta a la energía elemental, no tiene nada que te diferencie del resto de personas de este mundo. Paimon quería que sucediera algo especial. En realidad, es mejor un resultado normal que uno especial. Los resultados especiales tienen que ser algo indeseables. Parece como si estuvieras refiriéndote a algo en concreto. Lo bueno de ser normal es que todo el objeto de referencia y todos se entienden. Las personas que son iguales pueden entenderse, sentir empatía, levantarse los ánimos y apoyarse los unos a otros. Cuando estás enfermo, un médico puede diagnosticarte porque es como tú. Cuando algo sale mal, puedes preguntar por tu experiencia a las personas que han cometido el mismo error que tú, porque tú eres como ellos. Pero una persona especial no es capaz de disfrutar las cosas que otros damos por sentado. La esencia de su vida es fundamentalmente diferente. Por ejemplo, un humano no puede entender la vida de una Regisbit, Pyro o un Ojo de la Tormenta. ¿Me explico? Creo que entiendo lo que dices. En resumen, este es un resultado positivo. En el futuro, puedes usar tu poder elemental sin miedo. Timaeus, los resultados del nuevo experimento están disponibles. ¿Puedes cotejarlos? Dime un momento, señor. Yo me haré cargo. Hágale, viejo. Hay muchas cosas que tengo que considerar. Gracias a usted, expandí mis horizontes. Ahora veo las cosas con mayor claridad. Quizá no fue muy preciso por mi parte considerarte un animal, pero comenzar por la premisa de que eres una forma de vida elemental, eso es realmente... No está mal, creo que es una línea de investigación interesante, sea cual sea la verdad. Quiero que antepongas tu investigación a mis propios juicios y conclusiones. Puede contar conmigo, señor. Tendré un resultado satisfactorio para todos. ¿Cómo puedes seguir igual de entusiasmado tras ese comentario de albido? Lo que Paimon quiere decir es que... Esa es la actitud, señor albido. Diga algo. Antes de que podamos continuar con nuestra investigación, necesito preparar algo. Esperen un momento. Si te interesa, ¿por qué no eches un vistazo a los alrededores? Puede ayudarte a matar el tiempo. Bueno, vamos a observar las instalaciones del campamento, que fue lo que nos dijeron que lo hiciéramos. Pero no sé cómo observar dichas... Alrededores. Dichos... Dichas instalaciones. ¿Será que hay que hablar con... Con Timaeus? Ah, sí. Él está analizando lo de las vías. Interesante. Bueno, parece que ya hicimos... Ah, no, no. Dice que observa. Pero a ver, o sea, estoy aquí. A ver, inspeccionemos el tablón. Ah, esa es una de las cosas que había que hacer. Observar. Ahora inspeccionemos la mesa. A ver. Bueno, habla de los instrumentos de Arbido. Y no sé si podemos ver la pintura o con qué más podemos interactuar. Dimaeus, ya hablamos con él, ¿no? Pero no salió nada. ¿Con qué más podemos interactuar? Con... Inspeccionar estante. Estante de libros y frascos. Ok. Parece que ya lo hemos logrado. Ahí viene Arbido. Vamos a verlo. Pues vamos a ver qué nos dice Arbido con el experimento número dos. Ya volví. ¿Vieron algo interesante? Para mí nada tiene... Tiene ni pies ni cabeza. Todo está un poco desordenado. Puede ser esa. Estoy de acuerdo. Me encanta tener un poco de tiempo para ordenarlo. Sin embargo, estos experimentos son lo primero. Bueno, sigamos con la investigación. Puede haber diferentes significativas entre diferentes mundos. Miren Teivad. Por ejemplo, aquí aquellos con visiones pueden manipular los elementos, pero pueden existir mundos en los que solo una persona o incluso todo el mundo puede manipularlos. Entonces, Fidelina, además de los elementos, ¿posees alguna habilidad única de las que no existen en este mundo? Creo que responder a esta pregunta requiere la misma metodología que la última vez. En otras palabras, es hora del próximo experimento. ¿Luchar contra Slimes de nuevo? No, no, esta vez no requerirá de tanto esfuerzo. Mira este pilar de aquí. Usa tu fuerza de voluntad para intentar romperlo. Wow. Ah, Paimon intenta... ¿Crees que Paimon puede hacer algo así? ¿Ese es tu mejor esfuerzo? Bueno, supongo que no hay remedio. ¿Alguna vez has intentado usar tu poder elemental con comida? No me refiero a cocinar como tal, sino a canalizar tu poder en los ingredientes. Wow, eso sí estaría chévere. Tengo curiosidad por ver cómo responden el sabor y la textura. Incluso podría ser que se multiplicase. Los alquimistas son muy imaginativos. Supongo que a la gente le sorprende que sienta curiosidad por cosas intrascendentes. En fin, ¿por qué no nos preparas un pescado salteado con mantequilla? Acabo de terminar de preparar la receta. Cocina, esperábamos experimentos de científico loco. Esta receta no es solo un alimento básico para mí, también se puede experimentar con ella y es muy nutritiva. Paimon está segura de que tienes hambre. Pero suena delicioso, está bien. Paimon lo aprueba. ¿Ahora sí te parece bien? Los mejores amigos siempre piensan igual. Entonces te lo dejo a ti. Espero los resultados con ansios. Si sobra un poco, Timadeus puede terminárselo. Paimon no cree que llevas a ser un problema. ¿Cómo vamos a canalizar el poder alimentar hacia la comida? ¿Qué es tal si vuelves a intentar con tu fuerza de voluntad? Dice que hagamos un pescado salteado con mantequilla para olvido. Pero a ver, creo que ese pescado con mantequilla va a tener que esperar, amigos, porque este capítulo se termina en este momento y ya tendrán que ver el siguiente. Recuerden que mi nombre es Fidel Amit Cruz. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y antes de decir que nos vemos en la próxima, estos videos se están publicando lunes, miércoles y viernes. Así que, pues para que estén pendientes y los puedan ver. Ahora sí, muchas gracias amigos por haberme acompañado. Bye, bye.